Música ¿Cómo es el camino? La primera parte está bien Es un poco de piedra con cemento Pero después de unos 200 metros de bastante inclinación Pues ya cambia a este sistema como arenoso Que ya es propio del volcán Como se dan cuenta pues no hay mucha piedra Pero me imagino que aquí cuando llueve pues Se hace bastante lodo Y las piedras pues ya se vuelan mortales con cualquier resbalón Pregunto ¿Quiénes no se han animado a subir un volcán? ¿Cómo creen que es el ambiente? El camino La experiencia Yo por lo menos conozco muchas personas Que me dicen Yo nunca he subido un volcán Pero si me gustaría saber ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que Lo que se imaginan cuando les dicen Vamos a subir un volcán ¿Qué se imaginan? Vamos a tratar de subir el volcán de espaldas A ver Para ser el primero Puesto que nadie se ha atrevido a subir un volcán de espaldas Vamos Este es nivel de dificultad 40 Subiendo un volcán de espaldas Ya vemos algo de ascenso Aún todavía podemos apreciar la parte verde Y aquí más adelante empieza a desaparecer Para darle lugar a árboles y plantas de un poco más de altura Ya me falta un poco el aire Pero Eso es lo bonito de los volcanes No siempre Son el mismo panorama Siempre va cambiando conforme La altura El clima Y aquí por lo menos el Pacaya Pues nos Nos recibe Con Con un color verde Vamos a ver Cómo Cómo va cambiando más adelante Vean la inquietud Cómo Si hay tocadores En el volcán Claro Aquí están los tocadores Los baños Por lo menos este lo veo muy Muy bueno Porque en la mayoría de volcanes no hay Si muchos hoyos O todo lo que está en la lejanía después del monte Pero por lo menos aquí Esto se puede decir VIP La verdad Ahorita que lo pienso pues Nunca lo había subido así tan temprano Bueno sí No No La verdad no Pero De día siento que se aprecia más Hay bonita luminosidad Y Pues eso Otra experiencia totalmente distinta Claro en la noche es un poquito Aquí voy a decir Por dónde voy Dónde voy Aquí no me puedo dar el lujo de perderme De tomar mi camino Bueno de día tampoco pero Pero vamos animados Contemplando paisajes Y disfrutando esta mañana Tan Tan fresca Y Esperamos que hoy no nos llueva Estamos en época de lluvia Aquí en Guatemala Iniciando Y el objetivo es Bajar antes de que las nubes se acerquen Así que Vamos para adelante Hacia la cumbre del volcán de Pacaya Bueno seguimos Ya dejamos Atrás la parte Planita La parte donde uno dice Es fácil Realmente no tiene nada de dificultad Este volcán Pero bien Ahorita iniciamos una parte Algo inclinada Y pues tiene Algunas piedras Que bien pueden hacer Doblar el pie Y aquella persona Que dijo que era fácil Con un doblón más Ya no Ya va A decir lo que sea Sobre este volcán Entonces Ahorita hemos llegado A una parte de piedra Igual El camino está muy bien Marcadito Los árboles nos hacen Bastante sombra Y Y pues hay bastante gente Por aquí Ya venimos a buena hora Porque Ya después Se va a nublar Y ya nada El objetivo hoy No es tanto Es llegar a Apreciar el El cono activo Sino que A degustar La famosa pizza De volcán Si Aquí Aquí En este volcán Pues hornean pizzas En En teoría Entre lava Que había bastante Tiempo En Con calor Entonces Pues vino alguien Con un emprendimiento Bastante visionario Adelantado a su época Y dijo No Aquí se puede hacer Una pizza Estos parecen hornos Y así fue como lo hicieron Aquí El camino Se ha vuelto Un poco Como estrecho Se nota Que aquí Los cuates Que Que hace Rato Hicieron un camino Bien marcado Allá atrás Aquí ya fueron Así como No Aquí hagamos Lo más pequeñito Aquí Pues no creo Que tantos Vayan a subir Pero Ya se hizo Un poco Más angosto Igual Sigue un poco La inclinación Así que Vamos Hacia la famosa Pizza de volcán Bueno Este dato Está muy interesante Yo no lo sabía Ahorita el guía Nos lo acaba de decir Y va De la mano Con algunos comentarios Que me han dicho alguien ¿Qué pasa? Si te dan ganas Del 2 En la montaña Pues aquí En el volcán de Pacaya La naturaleza Lo tiene contemplado Esta Esta hoja Ustedes ven acá Esta Esta se llama Hoja de queso Le llaman acá Como La conocen como Hoja de queso Es más Uno de los De las cumbres Del volcán de Pacaya Se llama Cerro Hoja de queso Este Anteriormente Nos cuentan Que servía Para envolver El queso Y es que realmente Si ustedes tocan La hoja No se rompe Como cualquier otra Que si yo vengo Agarro esta Luego se desarma Pero miren esta No se desarma Entonces Aquí antes Se envolvían El queso Entonces Me dije Aquí está la solución Para aquellas personas Que sea Que pasa Si te dan ganas Del 2 En el volcán Pues muy bien Buscamos esta hoja Que es muy Conozcanla bien Veanla De los dos lados Y este Es el lado Que se utiliza Entonces Con este Con este lado Y realmente No se rompe Vamos a agarrar otra Bueno Vamos a buscar Esta Acá está Entonces Es bastante Tampoco es que se diga Bien aguantadora Pero Por lo menos Los va a sacar Del apuro Por acá Vamos a ver Otras Que fue donde Yo las estuve Calculando Y dije Vamos Para que van a traer Rollos de papel Para que van a ensuciar Para que van a contaminar El volcán Pues buscan esta hojita Acá está Acá está Esto equivale A A dos hojas De papel de baño Y ve Ya pueden hacerle No se rompe Es La verdad Es bastante Bastante resistente Esta hoja Y realmente Los va a sacar De un apuro Entonces Cuando vayan A un volcán Les dé ganas Del dos Que por lo menos Yo siento que es muy raro Muy raro Muy raro Que les vaya a dar Del dos Pues busquen esta hojita Esta hojita Los va a sacar De un gran apuro Y se utiliza De este lado Este es Este es el lado Que utiliza Este no Y este Es bastante aguantadora La hoja Así que Bueno Hoy conocimos Ya tercera vez Que vengo Al volcán de Pacaya No sabía Ese dato Y ahora pues Se los comparto A ustedes Por si Para quienes Tienen miedo De no venir A un volcán Porque Les pueden dar Las ganas De ir al baño Pues aquí Ya el lugar Les tiene la solución Y no necesitan Traer papel de baño Taditas húmedas Nada Ahí está la solución Así que Una excusa menos Bueno Ya vamos dejando La parte Sombrada Empieza a verse Ya Bastante claro Esa señal De que vamos Llegando A la cima Para la parte Se despermitido Llegar Pero Todo esto De aquí Está nublado Está bastante Meblina Entonces No se va a ver El cuno Bien bien Aquí Pero vamos a ver Si más adelante Tal vez se va poniendo Más despejadito Pero en teoría Para acá Está el cono Para esta parte De acá Entonces vamos Igual Lo importante Es que veníamos A la pizza Así que Vamos a seguir Caminando A la pizza Vamos Bueno Aquí abajo Es el antiguo Fue uno de los Antiguos cráteres Del volcán de Pacaya Que es el cerro chino Entonces nos cuenta Acá el guía Que antes Era bastante profundo Unos 60 70 metros Pero con la erupción Y la lava Que circuló aquí En el 2014 Más o menos No se si tomé bien La fecha Pero se rebalsó Este cono Y siguió la lava Entonces Tiene un poquito De historia Este es uno De los antiguos Cráteres Del volcán de Pacaya No siempre fue El cono Que en la actualidad Conocemos Que es el que Donde emerge La lava Sino que Si hubieron varios Varios focos Eruptivos Este fue uno Muy antiguo Que este es el cerro chino Que es por lo general Donde uno viene A donde está permitido Llegar En el volcán de Pacaya Entonces Ahorita pues Se llenó bastante De neblina Pero vamos a ver Si tenemos más suerte Más adelante De que se logre despejar Y ver el cono Makenny Que lo tenemos Aquí a la espalda Entonces Vamos a seguir Caminando Y el objetivo Pues no se nos olvida Que es la pizza Entonces Vamos hacia la pizza Si se recordarán Algo así Nos tocó En el volcán De fuego Bastante neblina No pudimos Tomarnos la famosa Foto Con Con el cono Activo En las espaldas Pero Pero estoy seguro Que si Que si Que si llegué Que si llegamos A octubre Pues obviamente La neblina No nos Permitió la foto Para que todos Nos creyeran Que si estábamos A 300 metros Del cráter de fuego Pero La historia se repite Pero esta vez Lo bueno Es que El objetivo No era Ver el cono Activo Sino que Ir a la pizza Bastante desolado Aquí Increíble Creo que más adelante Está la pizza La verdad Que es una locura Es toda una aventura Llegar A la pizza Ahorita vamos A una peña Bastante empinada Con resbalones Con mucho cuidado Y me pregunto yo ¿Por qué a lo mejor Fui a una A una pizza Común y corriente En cualquier establecimiento Don Chepe Y sus dificultades Nos vienen a meter Aquí A las entrañas Del volcán de Pacaya Por una rebanadita De pizza Y quizá La pizza más cara De Guatemala Vean Vean Este va a ser Mi árbol de navidad Este chivirisco Va a ser Mi árbol de navidad Sin querer Me lo vine a topar Aquí al volcán de Pacaya Miren ya Ya con luces Ya Me imagino Decorándolo A final de año Pintadito De dorado Y quién me va a creer Que del volcán de Pacaya Me los traje Que del volcán de Pacaya Ya con luces Me la espécie Que del volcán de Pacaya Ya con luces Me la espécie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!